En realidad, todos los decretos que Akadosh Baruj Hu manda al pueblo de Israel tienen algún motivo. No nada más así Akadosh Baruj Hu mandó el decreto. Por ejemplo, sabemos, todas conocemos que el de Purim, el decreto por qué fue, dice la Gemara en Masejet Megillah claramente, porque tuvieron provecho de la seudá de Akadosh Baruj Hu, el decreto de Hanukkah por qué fue, fue un decreto muy cruel, muy fuerte. Nosotros nada más conocemos el tema de la guerra. Sin embargo, el Rambam analiza un poco más y dice que al pueblo de Israel dice Los griegos, los enemigos, los despojaban de todo su dinero a los Yehudim y abusaban de sus mujeres. Era algo muy degradante, era en el pueblo de Israel, previo al milagro de Hanukkah, una tristeza muy grande dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál es el motivo que Akadosh Baruj Hu mandó este decreto al pueblo de Israel y posteriormente tuvimos el milagro? Pero el motivo, ¿en qué pecaron? ¿Qué hicieron? ¿Alguien sabe cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿En qué pecaron el pueblo de Israel? ¿Por qué Hashem les mandó eso? ¿Tenían Betamigdash o no? Sí, estaba el Betamigdash en su plenitud, construido. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu hizo que el pueblo de Israel sufran este terrible decreto? Entonces el Bach, el comentarista del Tur, que es un posec de Al-Ajá, dice dos palabras. Ni traslubá aboda, aflojaron en el trabajo divino. Sí servían a Hashem, pero no lo hacían con alegría, no lo hacían de una manera especial, no se sentían muy afortunados por tener el Betamigdash. Nosotros no lo podemos entender porque tenemos un concepto del Betamigdash, tanto lo anhelamos. Sin embargo, ellos, como vivían con él, no se sentían afortunados de poder servir a Akadosh Baruj Hu en el Betamigdash. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Baruj Hu Hashem, somos gente apegados a la Torah, a las mitzvot. Tratamos de ser mejores, de cumplir lo que está a nuestro alcance, cada vez un poquito más. Pero en lo que fallamos generalmente es no sentir esa gran alegría por servir a Hashem. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes tres puntos clave para poder servir a Hashem con alegría y para poder vivir generalmente con plenitud, con alegría, sentirnos bien con nosotros mismos en la vida. En el libro Orjot Zadikim, él dice cuál es la diferencia de una mitzvah que se hace con alegría a una mitzvah que se hace sin alegría, de una manera monótona. Muchos decimos Berajot, ¿no? No es de que lo digo triste, pero no lo digo con mucha alegría. Normal, a Berajot. Prendo velas de Shabbat, cada Shabbat prendo. Me pongo el tefilín, normal. Pero, ¿cuál sería la diferencia si me pongo ese mismo tefilín, pero con mucha alegría? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto más te paga Hashem en el cielo por una mitzvah con alegría que por una mitzvah sin alegría? ¿Cuánto? Cien veces dijo. Eso la Gemara lo dice no respecto a alegría. Es correcto lo que estás diciendo. Eso es una mitzvah con esfuerzo y sin esfuerzo. Dice la Gemara en Masejet Baba Metziah, Tobehad Betzar, Mimea Shelo Betzar. Ahora, una mitzvah con esfuerzo vale cien veces más que una sin esfuerzo. O sea, si me esforcé para venir a la clase y tuve que dejar otras cosas, cien veces más está registrado en el cielo. Pero con alegría es más que eso. Mil. Así dice el Orjot Zadikim. Vean qué maravilla. Kolaosea mitzvot besimcha. Y eslozahar elefiadot. Tiene un pago, se le multiplica mil veces más. Yotermimisha mitzvot alable masamás que aquel que no hace las mitzvot con alegría. Quiere decir, yo me pongo el tefilín pero con mucha alegría. Y me siento muy afortunado. ¿Cuántos tefilín tengo registrados en el cielo? Mil. ¿Cuánto tarda un hombre para ponerse mil veces el tefilín? ¿Cuántas veces se lo pone al año? ¿Cuántas? No, 365 no. Porque Shabbat no. Fiestas no. ¿Cuántas veces se pone el hombre el tefilín en todo el año? Trescientas veces. Por eso el tefilín tiene una letra Shin. ¿Cuánto suma la Shin? Trescientos. En el año el hombre se lo pone trescientas veces. ¿Cuántos años tienen que pasar para que te lo pongas mil veces? Más de tres años. Con un día con alegría lograste lo que en tres años un hombre se para todos los días, lo hace. Exactamente es lo mismo. Uno de mis hajamim en la yeshiva nos dijo, en una de las pláticas, dijo, esto no es una exageración. No, como muchas veces no. Mil es literal. ¿Cuántas berajot dices al día? Tenemos que decir supuestamente cien berajot al día. Cien berajot de consumo entre la tefilá y todo lo que comemos. En la berajá de Asher y Atzar y las que decimos cien berajot y no todos los días llegamos. La mujer no está obligada como tal, como el hombre, a decir cien berajot al día, aunque es bueno que procure hacer. El hombre es más fácil. Tiene tefilín, tiene talí, tiene toda la tefilá completa. La mujer no está obligada. Pero dices, escuchen bien, una berajá con mucha cabaná y con alegría. ¿Cuántas berajot dices registradas en el Shamaim? Mil. ¿Está impresionante o no? Increíble. ¿Cuántas veces una mujer en su vida entra a la tefilá? Más o menos. En su vida. Desde que se casa hasta sus años que tiene la mitzvá de tefilá. No sé, desde los 20, ¿qué les gusta? Hasta los 60, más o menos, que tiene todavía la mitzvá de tefilá. Una vez al mes, quita los embarazos, que no tiene su tefilá. La lactancia. ¿Cuántas veces la mujer entra a la tefilá en su vida? Si le va bien, cumple la mitzvá 550 veces, más o menos. Hice una cuenta, si estoy bien o mal, ustedes saben. Más o menos. En toda su vida, si es de que la cumple perfectamente y correctamente y tiene la oportunidad de hacer la besdrat a Sheh muchos años, es una mitzvá de oraitá de la Torah de la mujer. Una vez con alegría, ¿cuántas tiene? Mil. No vale la pena. Es lo que vamos a estudiar hoy, cómo lograr llegar a esa categoría. Una más, un ejemplo más. ¿Cuántos Shabbatot tienen que pasar para que respetes mil Shabbat? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Tenemos 52 Shabbat por año. Unos 20 años aproximadamente. Para que respetes mil Shabbat, tienen que pasar 20 años. Un Shabbat lo respetas con toda la alegría de tu corazón y te sientes afortunada de poder hacerlo y es la categoría tan grande que tienes. Aparte del pago tan grande, que según lo que estudiamos ahorita, es abismal. El que hace una mitzvá con alegría y el que no. No es de que este está acá y este está acá. Es totalmente diferente para Kadosh Baruj Hu. Aparte, disfrutas aquello que estás haciendo. Entonces, hoy vamos, después de esta increíble introducción, pero eso hay que llevarla en el corazón toda la vida. Cuando te acuerdas de lo que dice el Orjot Zadikim, de lo que estudiamos en la clase, que es por mil. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Saben por qué Hashem les mandó el decreto de Hanukkah? Porque como no lo hacían con alegría, las mitzvot dejaron de recibir ese pago tan grande y esas mitzvot no los protegieron al pueblo de Israel. Vamos a ver tres puntos importantísimos para poder hacer estas mitzvot con alegría y también para poder, en general, vivir con una alegría y una plenitud muy especial. Número uno, debes valorar tus acciones. Una persona estudia Torah. Dice en la Gemara del Masejet Berajot algo increíble, increíble. Cuando tú estudias Torah, frecuentemente, y un día no llegaste a tu clase de Torah, llega a Kadosh Barujo en el cielo y ¿qué crees que hace? Pregunta por ti. Dice el Pazukayekebodi, ¿dónde está mi honor? A ver, vamos a analizar. El Rey de los Reyes es el que maneja todo el mundo, todo el universo. Tiene millones de malajim que le cantan. Cosas no podemos entender, seres celestiales increíbles. Y le importa, no la Torah de Glarán Talmid Ha'ham, la mía. A ver, perdón. ¿Mi Torah a Shem le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué crees? Tu Torah y más tu Torah que la del gran Talmid Ha'ham que está estudiando quién sabe dónde. Le importa más tu Torah que la de Rav Haim Kanievski o de ese Abrech que lleva años. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le importa más mi Torah? Porque la Torah que yo tengo me cuesta trabajo. Tengo que dejar cosas para venir a estudiar. Es su pasión estudiar, entonces se les hace fácil. Pero la Torah que yo estudio para Kadosh Baruj Hu es enorme. Y eso de valorar nuestras acciones es otra cosa por completo. Porque la Gemara dice que cada palabra de Torah sostiene el mundo y es literal, no es una manera de decir. El Pazuk dice, Si el pueblo israel no estudian Torah alrededor del reloj 24 horas, el mundo en ese momento se desintegra. Entonces, en el momento que tú estás sentada, escuchando una clase de Torah y analizando y profundizando un tema de Torah, tú estás sosteniendo al mundo. Yo estoy seguro que nadie de ustedes vino aquí a sostener el mundo, ni a mover los cielos. Vinimos, vamos a una clase. No es así. Tenemos que aprender a valorar aquellas cosas que hacemos. El Pazuk dice, perdón, sobre aquella persona que estudia Torah, No existe un ojo, ni siquiera los profetas pueden entender, ni un ojo profético puede entender el pago de aquel que estudia Torah más que Hashem. Lo que le espera, aparte de lo que dice la Mishnah, que el estudio de Torah es de las mitzvot, de la mejor mitzvah que paga en este mundo y en el Olam Abba. Entonces, tú nada más tienes que entender la magnitud y la dimensión. El tema de la tzedakah. ¿Qué siente una persona? Le di 50 pesos a algo. Está escrito en el Pazuk, Veayama, hace tzedakah, shalom. El que da tzedakah está haciendo paz. ¿Paz en dónde? En los mundos celestiales. ¿Quién sabe cuántas gezerot, cuántos decretos estás evitando? Si la persona supiera y tendría ojos espirituales para ver lo que hizo al dar una tzedakah, lo daría con una enorme sonrisa y probablemente lo perseguiría esta persona que está juntando tzedakah para poder darle. Si una mujer, ¿por qué a la mujer se le dificulta educar a sus hijos? Porque no sabe la magnitud tan grande de lo que es despertar un bebé, cambiarle el pañal. No sabe, no está entendiendo que está haciendo un acto heroico. Ella siente que está haciendo lo que todo el mundo hace. Pero si ella tendría la intención que al darle esa leche en la noche o al vestirlo o al bañarlo, gracias a ese pañal y a esa leche y a llevarlo al doctor, este niño 70 años de su vida va a decir Shema Israel y va a estudiar Torah. Y todo eso es a la cuenta de quién? De la mamá que lo hizo. Entonces ya no se le haría difícil. El tema que se nos hace difícil cumplir las mitzvot o hacer las acciones, es porque no valoramos aquellas acciones que hacemos. No tenemos idea si tendríamos lentes espirituales para ver los malajim que tú creas, los ángeles que creas. Cuando haces una pequeña mitzvá, el secreto es que no existe una pequeña mitzvá, no existe una pequeña acción. Lo que pasa es que no muchos jajamim hablan de este tema. ¿Saben por qué? Porque cuando hablan de lo mucho que uno vale, uno lo puede confundir con presunción. Pero son dos conceptos diferentes. Presunción es creerse superior a los demás. Saber lo que uno vale y el valor de cada acción no es presunción. Es decir, yo tengo zehut, de poder servir a mi creador. Les voy a contar una anécdota que trae la Gemara en el Yerushalmi, en Masejeta Anit, en el capítulo 1, Mishnah Zayn. En una ocasión había sequía en la tierra de Israel. Shnat Vatzore. Están escuchados, hasta hoy en día cuando hay sequía en Israel, todos viven del Kineret. Y cuando hay sequía, pero no hay nada que ver lo que hay hoy en día antes. Hace unos años tuvo sequía y tuvieron que importar agua de Turquía. Pero anteriormente, en el tiempo de la Gemara, hace dos mil años, si hay sequía, es literalmente, ¿qué? Muerte, Bar Minan. La gente en la calle, tirados en la calle, no hay agua. No llueve, ¿qué pueden hacer? No hay manera de importar. Y no hay dinero, no es falta de dinero. ¿De dónde sacan agua? Hoy en día, cuando falta agua en Israel, salen anuncios y en el radio, no rieguen su jardín, aunque esté seco el pasto, no importa, hay que usarlo para lo que realmente se necesita y ahorran agua. Pero sequía en el tiempo de la Gemara era Bar Minan. Era un veredicto Bar Minan de muerte para todos los habitantes. Un rabino talmúdico hizo She'elat Halom. ¿Saben qué es She'elat Halom? ¿Qué es? Una pregunta, una consulta en el sueño. Como no teníamos, en el tiempo de la Gemara, ya se había destruido el Betamigdash. Profetas no hay, pero existe el concepto. Hasta hoy en día, ¿existe She'elat Halom o no existe? Hay gente que en el sueño recibe, ¿qué? Información. Por eso yo si veo a alguien dormido en la clase, no me ofendo, porque sé que a lo mejor está teniendo una conexión. Habían jajamim que saben, hasta hoy en día, hay jajamim que saben hacer lo que es She'elat Halom. Este jajam preguntó en el sueño, ¿qué tenemos que hacer? Y habían rezado, con todo respeto a los jajamim que hay hoy en día, a los jajamim de la Gemara, nada que ver, podían revivir muertos. Esa categoría de jajamim había. Rezaron, ¿y qué pasó? Ni una gota. Hicieron She'elat Halom. Y Hashem en el sueño les contestó, si quieren que llueva, tienen que ir con fulano de tal, en tal, en tal aldea, en tal lugar, si él reza, va a llover para todo el pueblo israelí. Los jajamim despertaron. Este jajam que recibió She'elat Halom, otro también lo hizo. Dijeron, vamos a buscar a esta persona. Fueron a tal aldea, a tal ciudad. Preguntaron por él. Y salió que es el hombre que trabaja en el trabajo más bajo moralmente que puede tener la persona. ¿Cuál es el peor trabajo para un hombre que puede ser? Ama de casa, eso sería lo peor que puedes poner a un hombre, ¿no? Si lo pones media hora lejas a los niños, ya no aguanta, te habla 30 veces. Pero hay algo peor para él. Algo moralmente bajo, ¿qué es? Puede un hombre, voy a agarrar un ejemplo no tan drástico, vender puerco, puede tener una tienda de hazir, ¿puede o no? ¿Sí? No se puede. No se puede comercializar con hazir. Tristemente en Israel hay tiendas. Dice, kan mohrim basar hazir. Hay yudim muy en contra. ¿Se puede eso? Es prohibido. No entiendo cómo esa persona va a rezar para todo el pueblo de Israel. Van con él y le dicen, ¿tú eres fulano de tal? Sí. Precisamente era él. Le preguntan, ¿Tuviste alguna oportunidad de una mitzvah muy grande? Dijo, sí, la verdad sí. Hace poco vino una mujer con un aspecto que denota una mujer totalmente observante. Tsenua, bien, hablaba su léxico, se veía que hablaba, era una persona observante de las mitzvot. Y le dice, ¿qué hace usted aquí? Viene a trabajar acá. ¿Cómo? Dijo, lo que pasa es que secuestraron a su esposo, unos secuestradores. Y anteriormente el tema de Pidyon Shebuim era común en gente que Bar Minan abusaban. Es una cobardía muy grande y tristemente lo hay hoy en día. Gente que secuestran para pedir dinero. Así juegan con los sentimientos de los demás. Es lo más preciado. Le tocan en donde más le duele. Y esa mujer no tenía manera de rescatar a su esposo. La única manera era trabajar en ese lugar. Es lo que pensó. Vende su cuerpo y con él trabaja, consigue dinero para lograr rescatar a su esposo. ¿Qué opinan? ¿Eso está bien de su parte de esta mujer o no? Está mal, porque uno debe de dejarse matar y no tener contacto con un hombre que la toda la prohíbe. Sin embargo, ella en su momento de desesperación así lo hizo. Esta persona le dijo a ella, le dijo, ¿sabes qué? Esto no es un trabajo para ti. Una mujer delicada, una mujer con Torah, con mitzvot, no lo hagas. ¿Cuánto pretenden aquellos secuestradores por tu esposo? Dijo tanto. ¿Sabes qué? Toma el dinero, ve, rescátalo y vive con él, feliz. Él cedió dos cosas. Número uno, alguien que le podía ingresar dinero al negocio que él tenía. Y número dos, desembolsó de su dinero para rescatar a una persona. Le contestaron los jajamim, tú eres una persona digna para rezar por nosotros que llueva. ¿Qué creen que pasó? Pidió tefilá y ¿qué pasó? Llovió para todo el pueblo de Israel lluvias de Berajá. Esto es un relato impresionante. ¿Por qué? Una acción hizo el Señor. Una. La pregunta es por qué. ¿Lo ven ustedes justo? Que grandes jajamim no hayan logrado con su tefilá lo que esta persona de lo peor lo logró. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está correcto? ¿Está lógico? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué opinan? Por un lado salvó una vida, pero tú sabes cuántos jajamim. ¿Tú sabes cuántos jajamim se dedicaban en aquel entonces a Pidión Shebuim? No era el único que rescataba prisioneros y secuestrados. La Gemara cuenta también algo parecido. Había un jamar, que es jamar. Vamos a llamarle taxista, que tenía burros. Jamar viene de jamor y lleva y transporta a la gente de un lado a otro. Una vez se sube una señora al burro y le dice, ¿a dónde vamos? Y le dice la señora, una señora con aspecto también religioso, recatada, ahí a un Bet Boschette. Le dice, ¿tú a qué vas ahí? Le dice, igual, ¿sabe qué? Mi esposo lo secuestraron, necesito rescatarlo. Es la única manera. Y ella estaba llorando todo el camino. Llegó el dueño del burro, que su parnasá era de este burro. En ese momento se llenó de piedad sobre ella. No era una persona malvada como el otro, pero una persona sencilla. Jamar, un taxista. Vende su burro al primero que encontró y con el dinero se lo dio. Le dijo, ve y rescata a tu esposo. Se quedó sin parnasá. Hay que analizar si lo que hizo estuvo bien, porque él se quedó sin fuente de parnasá. Pero él, en ese momento, él vio que era un momento de peligro de vida. Si no lo rescataban, Bar Minan, ¿qué le podía pasar? Vende su burro, le da el dinero a ella. Y también sucedió que había sequía y los hajamim soñaron que ¿quién tiene que rezar por ellos para que llueva? Ese jamar, ese taxista. ¿Por qué? Por esa acción que hizo. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Una acción es algo muy grande. Y el primer punto para poder nosotros vivir plenamente y servir a Hashem con alegría es valorar nuestras acciones. No existe acción pequeña delante de Akadosh Baruch Hu. Dice el Hazonish, algo muy grande. Un soldado que sale a la guerra, si no sabe las armas que él porta, tiene muy pocas probabilidades de ganar la batalla. No sabe qué es lo que tiene. Un Yehudí que no sabe lo que él vale, que no entiende lo que vale una Berajá. Un Yehudí que no sabe lo que es venir a una clase de Torah que está sosteniendo el mundo, difícilmente va a florecer y sus mitzvot van a ser el ticún correcto en la vida. Lo que pasa es que sí servimos a Hashem, pero nos falta esa alegría. Y el primer punto es valorar aquellas acciones que tenemos. Nosotros tenemos una mitzvá en la Torah de juzgar a los demás para bien. ¿Cómo se llama en la Torah? Muy bien. Dice Rab Nachman, mi brez le va algo muy grande. No nada más tienes que juzgar para bien a los demás, tienes que juzgarte para bien a ti mismo. Sucede muchas veces que a una persona le señalan algún error y piensa que ya no vale nada. Y cuando una persona piensa que no vale nada o que sus acciones no son importantes o que él no es importante para nadie, se desmotiva y principalmente me pasa esto con adolescentes, con jóvenes. Cuando platica uno con ellos, tantos reclamos y quejas reciben de sus progenitores o de sus padres o maestros que sienten que todo lo que hacen no sirve para nada y por eso no están ni motivados a estudiar. Entonces, ¿por qué no hablan mucho de ese tema? Como antes les mencioné, para que uno no caiga en Gahabá, en presunción. Sin embargo, en la yeshiva donde yo estudié, en la yeshiva de Kol Yaacov, el Rosh Yeshiva Rabi Yehudad, es la mayoría de las pláticas era eso. No tienes idea de lo que vale un estudio de Torah. Eres un joven, podrías haber estado haciendo otras cosas. Estás sentado aquí estudiando Torah. Estás sosteniendo el mundo. Siéntete valioso. Siéntete muy especial. Fue lo que le faltó a los Yehudim en la época del segundo Betamigdash. Entonces, no es Gahabá, no es presunción. Presunción significa sentirse superior. Esto no es presunción, esto es Zajit y tengo yo el gran Zehud de poder servir a mi Creador y multiplicar mis mitzvot por cuántas veces. No por diez, ni por cien. Por mil. Es importantísimo saber este concepto. Punto número dos. El Rambam dice en la Salajó de Hanukkah, en Zemanim, que los días de Hanukkah, él le llama Yemésim Ha, días de alegría. No puede haber alegría en un corazón que está lleno de preocupaciones. De Deagot. Una persona tiene todo tipo de preocupaciones. Tiene preocupación del dinero. Tiene preocupación del Shidduh, de cómo se va a casar él o cómo se van a casar sus hijos. Tiene preocupaciones de salud. Hay gente que apenas siente un pequeño dolor. Empieza a buscar en Google, lo googlea. Síntomas. ¿Qué es esto? A lo mejor, ¿qué es hipocondríaco? Oye, a lo mejor esto es esto y empieza a ser todo tipo de conjeturas en su mente. ¿Qué es lo que tiene? Y se empieza a idealizar de algo que a lo mejor crea sus propios problemas. Y luego, para colmo, escucha las noticias. Las noticias que... Oye, no tienes... Aparte de todos los problemas, no tienes algo más que contarme. Algo más para preocuparme un poco más. Tienes alguna bomba en un lugar, un presidente que está acabando con el país. Algo malo de la economía. La mayoría de las noticias que son, ¿te preocupan, te estresan o te alegran? La mayoría estresa. No digo que no hay que escuchar. No, sí, desinfórmate lo necesario. Pero si vas a juntar tantas preocupaciones, nunca va a haber alegría en el corazón de una persona que está llena de preocupaciones. En la psicología está un poco limitada, porque la psicología te va a llevar hasta qué ganas preocupándote. Ya, no te preocupes, no vas a solucionar el problema. Hasta ahí llega la psicología. Generalmente, la gran mayoría de los problemas no son ni por el pasado ni por el presente. La gran mayoría de los problemas y de las preocupaciones que uno tiene son a qué? A futuro. Y ese futuro es totalmente incierto. Y una persona empieza a inventarse historias. Y el problema está en uno, no en el problema. En la historia que uno se inventa a sí mismo. Una persona me dijo que tiene un problema con su mamá, que siempre que habla, me dijo, si ella se levanta un día y no tiene problemas, los inventa. Así me dijo. Ella no puede vivir sin problemas. Ella tiene que inventarse sus propios problemas para poder empezar su día. Hubo un gran sabio, lo trae el Pele Yoetz, que él dijo una frase. Dijo, El pasado en hebreo es una rima. Dijo, el pasado, ya pasó. El futuro, todavía falta. El único momento que estás viviendo es el presente. Pero el presente, ¿cómo pasa? Como un parpadeo. Entonces, ¿de qué se preocupa uno? Eso trae el Pele Yoetz. Sin embargo, no importa qué tan grande sea la preocupación. Lo que importa es cuánto tiempo la tengas contigo. Una maestra de filosofía que le preguntó a sus alumnos en la clase. Estaban estudiando filosofía y estaban estudiando el comportamiento humano. ¿Cuánto tiempo puedo cargar este vaso? Depende del peso del vaso. Entonces, les empezó a preguntar cuánto pesa el vaso. Uno dijo 100 gramos, 150 gramos. Y empezaron a tratar de atinarle al peso del vaso. La maestra le dijo, todos están equivocados. No importa cuánto pesa el vaso. Lo que importa es cuánto tiempo lo sostengas. Por más de que pese un gramo, si lo sostienes mucho tiempo, se te va a entumecer el brazo y después vas a tener dolor. No importa el tamaño de la preocupación. Si es una preocupación que tú la tienes y en un minuto la despachas, ahorita vamos a ver cómo, no te hace gran daño emocional. Pero si es una preocupación que la tienes dos horas dando vuelta en tu cabeza y preocupándote y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, entonces penetra todavía más en la persona. Pero si la tienes varios días o varios años, como hay gente que llevan años preocupados por lo mismo, entonces Bar Minan, lo que puede suceder con la persona. No importa el tamaño de preocupación, lo que importa es cuánto tiempo uno la sostiene. Pero la Torah va todavía más allá. El Hobot Alevabó trae una frase en Sha'ar Abitajon que dice, ¿qué significa Abitajon? Total seguridad en Hashem. Él dice tres palabras clave. Dice La tranquilidad del alma de aquel que está confiando en Hashem. Que él siente total paz y tranquilidad interna. Uno de los regalos más maravillosos, si no el más maravilloso que Hashem nos dio, es el siguiente. Si tú te preocupas por la situación, yo no me preocupo, arréglate tú. Pero en el momento que tú me echas el problema a mí, yo tengo obligación de encargarme de tu caso. Yo me ocupo de él. Y es el regalo más grande que Hashem nos ha dado. Claro que uno tiene que hacer su esfuerzo. Hay varios Pesukim en el Tehilim respecto a esto, a este concepto. El Tehilim número 22, ¿para qué es el Tehilim? Ustedes saben, cada Tehilim tiene un efecto peculiar y particular. El Tehilim 22 se dice en Purim, muy bien, pero es para librarse de algún sufrimiento que tenga la persona. Lejoltzara, si uno tiene un sufrimiento. Y ahí habla, está lleno de muná. Uno se puede preguntar. Yo que, tú dices que yo no me preocupe, pero yo, ¿por qué no me voy a preocupar por mí? Quiero que sepan algo, la vida está llena de preocupaciones, porque no es de que se acaba una preocupación y ya se acabó. Yo cuando era joven estaba preocupado, primero si ir a la yeshiva o no, que yeshiva, si me voy a acomodar en la yeshiva, no me voy a acomodar, si voy a extrañar, si me voy a gustar, si voy a tener compañeros de estudio. Después llegué a la yeshiva y me tocó un amigo que, la verdad, bañarse no era lo suyo. No, no le encantaba, vamos a llamarle así. Y la verdad, no nada más el olor, lo más difícil era, con el perdón de ustedes, en la noche, los calcetines, bar minan loalen. Era un tema que no se podía aguantar. Y de verdad, yo le pedí a Hashem, la amnatea, mi amor, ayúdame, a Kadosh Baruch, no puedo. Llegué hasta tal punto que me tenía que llegar al cuarto a dormir antes que él llegue para aguantar. Cuando uno está dormido, máximo, te duermes más, te arrulla. Pero no había, te noquea, pero no había manera. Llegaba a dormir antes que él llegue. Y ahí le pedí a Hashem, Hashem, sácame de esta, porque por un lado no lo quiero hacer sentir mal, ni modo que me cambie yo de cuarto. Esa era mi preocupación en aquel entonces. Crecí un poco más. ¿Cuál es la preocupación? Hashem, por favor, que me case, que encuentre una buena mujer. Cuando uno se casa, ¿ya se acabaron las preocupaciones? No, que vengan los hijos. Y cuando tienes hijos, ¿se acabaron las preocupaciones? Para nada, nada más crecen. Le haces así con las llaves y no volteas, se te para el corazón cuando es bebelni. Entonces después ves que todo va caminando. ¿Ya se acabaron las preocupaciones? No. De repente un día tienen cuatro años, tu esposa te pregunta, oye, si trabajamos en esto, ¿cómo los vamos a casar? Espérate, el niño tiene cuatro años. Si la persona quiere realmente estar preocupado, tiene siempre de qué. Pero la gente dice, hay otra opción, aquí estoy. No te olvides, hay un regalo muy grande que si tú decides encargarme a mí la situación, yo me hago cargo. El tema es si tú quieres realmente que yo me haga cargo. Entonces aquí el Pazuk dice, porque a veces uno se puede preguntar, si eso es uno de los Pazukim, muy bien. Voy a ir en orden de los Pazukim del Tehilim que vi, porque a veces uno se pregunta, yo la verdad no soy tan tzadik, ¿por qué me puedo no preocupar? ¿Con qué lujo tengo yo de no preocuparme por las cosas? No soy tan tzadik. Está escrito en el Tehilim 22, que es para los sufrimientos. En ti confiaron nuestros padres cuando los sacaste de Mitzrayim y por eso fueron liberados. Nuestros patriarcas en Mitzrayim eran tzadikín para nada. Totalmente el opuesto. Eran tan reshaim que estaban, claro, 49 grados de impureza hacían abodázara. Sin embargo, tú tienes una seguridad, una abtaja de Akadosh Baruj Hu que si confías y me avientas el caso a mí, entonces ¿qué hago? ¿No hago nada? No. Haz lo que está en tus manos de tefilá y de esfuerzo y después di con estas palabras, dilo. Antes de hacer una mitzvá se dice Voy a cumplir la mitzvá de Bitajón Akadosh Baruj Hu te encargo el caso y de aquí en adelante no voy a pensar en él porque yo ya hice lo mío, ya fui al doctor, ya trabajé, ya me encargué, yo lo voy a totalmente todo el tiempo, cada vez que me venga a mi mente lo voy a quitar. En ese momento Hashem tiene un compromiso contigo ¿de qué? De tomar el caso y cuando veas lo que hizo Hashem por ti aunque tú trabajes 100 años no vas a lograr hacer de esa manera como Akadosh Baruj Hu te lo arregló ese caso, sí. Pero no va a estar todo el tiempo rezando, hay un tiempo digo te ilimen el día, luego hago mis quehaceres pero cuando estoy en el coche o cuando estoy con mis hijos vienen los pensamientos de preocupación, ahí ya no, ahorita no vas a rezar, si puedes rezar adelante pero a veces uno no puede rezar, está haciendo otras cosas, tienes un tiempo para decirte fila, tienes, la Gemara dice en el Maseje es Berajot lo correcto sería que uno rece todo el día, sin embargo no podemos, tenemos otras ocupaciones como seres humanos. En el momento que ya hice lo mío, ya recé lo que tengo que rezar, ya me esforcé, en ese momento cada vez viene la preocupación, di con estas palabras, mejor decirlo con la boca, Hashem te encargo el caso, pues estoy cumpliendo la mitzvá de Bitajón. En el Tehilim número 32 dice el Pazuk Pregunta el Yal Kuchimoní lo siguiente, ¿qué dice el Pazuk? Muchos dolores tiene el malvado, pero el que confía en la Kadosh Baruj Hu se llena de qué? De favor de Hashem. Explica el Yal Kuchimoní lo que dice es continuación de Rabim Mahovim la Rashá. El Rashá tiene muchos dolores, pero si tiene confianza en Hashem, ¿quién? El mismo Rashá, Hashem te asegura que te va a rodear de bondad y de favor. No estamos, el Hazonish dice para lo que tú estás preguntando en el libro de Munau Bitajón, que hay gente que piensa que Bitajón es que Hashem va a hacer lo que yo quiera que haga. No, no es de que Dios va a hacer lo que tú quieras que haga, Dios va a hacer las cosas de la mejor manera y ni siquiera tú te vas a imaginar de qué manera perfecta Kadosh Baruj Hu lo va a hacer. No es de que te va a mandar el hijo ahorita, pero en el momento que te lo va a mandar o si Hashem decide no, es la mejor manera para la persona. Pero estar, eso ayuda a quitar las preocupaciones de la persona. En el Salmo número 37, es para el que tiene vicios, el Salmo número 37, el que no puede dejar sus vicios que tiene, uno de estos es el Salmo 37 y tiene un pasuca hermoso. Gol a la donay de arqueja uvetá halaf huyase, que es gol, que es gol en España, exacto. Inclina hacia Hashem tu camino y confía en Él y Él lo va a hacer. No es de que tú lo vas a hacer y Hashem te va a ayudar, no. Él lo va a hacer y tú nomás haces la finta tantito para que a Kadosh Baruj Hu cubra el milagro. Es todo lo que tú haces. Y por último, hay más pesuquín, pero el Pazuk 55, muy conocido, el Teilim 55 en el Pazuk 23, tú arrojas sobre Hashem tu carga y Él te va a sustentar. Hashem tiene una obligación moral contigo en el momento que tú lo haces. Dice la Gemara al final de Masejet Kiddushin. Una persona se preocupa, una de las preocupaciones más grandes es el tema de la Parnasá, el tema económico, uno dice cómo voy a salir adelante. dice el Talmud de Masejet Kiddushin en la página 82. Este jam Rabí Shem dice en mi vida vi un venado que se dedica a trabajar pieles. Antes era un trabajo común que trabajaban pieles de animales para hacer ropas u otras cosas. Nunca vi un león que trabaja de cargadora, aunque el león tiene mucha fuerza. Nunca vi para ganarse su sustento. un zorro que tiene una tienda. El zorro tiene un coeficiente intelectual más elevado que otros animales. Es más inteligente y sin embargo nunca lo vi que se dedica a eso. Y ellos tienen Parnasá y no tienen ningún sufrimiento. Si ellos que fueron creados para servirme a mí que yo soy el ser humano tienen Parnasá sin sufrimiento ¿por qué yo tengo Parnasá con sufrimiento y tengo que luchar? Dice la Gemara la respuesta es que uno tiene muchas preguntas. Tú tienes muchas preguntas cómo Dios le va a hacer y cómo me va a mandar y en el momento que una persona se preocupa sea en qué te está diciendo en otras palabras que él maneja el mundo que él hace las cosas. Pero como tú tienes muchas preguntas y no sabes cómo a Shem le va a hacer y empiezas a cuestionar los caminos de él entonces a Shem que te dice Javod Arréglate y uno no se puede arreglar solo en la vida han visto los animales es algo impresionante en el lago de Chapultepec van o no nosotros juntamos en casa de ustedes todas las migajitas de pan está escrito en la Lajaca una de las cosas que traen Bar Minan pobreza en la casa que quitan la Parnasá es tirar el pan aunque una persona que son menos de Kazai debe uno guardarlos y lo correcto el que tiene un jardín que lo pongan en los pajaritos que pida de hecho el Heida dice que es una segulá muy grande darle de comer a los animales el que le va a comer a animales que no son de él obviamente porque si son de él tiene una obligación estos animales piden tefilá por la persona que les dio de comer y dice el que tiene un enfermo en su casa que vaya con los animales dice con las aves les dé de comer y ellos piden por él y esto es algo comprobado y revisado sin embargo nosotros vamos juntamos el pan de vez en cuando cada domingo cada dos domingos juntamos una bolsa de pan vas al lago de Chapultepec los patos los pajaritos los niños felices ¿cuánto te cuesta el paseo? 10 pesos las burbujas es todo otros 10 viene, viene están felices los niños creemos nosotros que necesitan les echas pan a los peces tú ves primero que todo ves un agua turbia dices aquí no puede vivir nadie ves echas un pedazo de pan empiezan cientos de peces a venir cada uno así de este tamaño gordo los peces así con bigote así ¿lo han visto o no? pirañas así con los peces gordos dices ¿quién les dio de comer hasta ahorita? sin estudiar carrera sin trabajo entonces Hashem no me puede dar a mí entonces ¿cuál es el problema? sí me puede dar pero como yo tengo muchas conjeturas en mi cabeza y cómo le voy a hacer y no va a alcanzar y no esto esto bloquea existe un concepto que lo trae la Gemara en Masejet Sanedrin que hay un pasuque en Iyov dice todos los miedos que yo tuve me vinieron dice la Gemara en Masejet Sanedrin el que tiene miedo de algo lo jala los miedos y las preocupaciones y los problemas jalan los problemas pero cuando una persona se confía en Akadosh Baruj Hu como vimos en los Pesukim del Tehilim Akadosh Baruj Hu se encarga sabemos que uno de los grandes era el Jajam el Babá Sali ese era el Sali Tzadik hay otro que es un poco ese era muy grande el Jajam él cada vez cada uno que venía a pedirle Berajá él decía tiene Muná tiene fe si no tiene Muná si no tiene fe en Akadosh Baruj Hu en la Berajá cuando nosotros vamos a pedirle Berajá al Jajam no estamos teniendo fe en el Jajam él no es Dios como es un Tzadik y tiene una boca muy Kadosh que nada más habla cosas de Torah su palabra tiene mucha fuerza existe el concepto que cuando un Tzadik dice algo Akadosh Baruj Hu lo cumple entonces había un joven en Eretz Israel en la Yeshiva de Porat Yosef escucharon de esa Yeshiva muy conocida en el Cotel exacto frente al Cotel este joven sufrió un accidente a los 16 años un accidente automovilístico muy fuerte y Bar Minan fue muy difícil su recuperación su rehabilitación y cuando ya después caminó y Baruj Hashem salió bien los doctores le dieron una triste noticia Baruj Hashem está todo bien pero no va a poder tener hijos nunca más en su vida no hay manera le hicieron estudios dijo a lo mejor hay manera le hicieron estudios él tiene todos los estudios tiene todo comprobado médicamente que Bar Minan nunca va a poder tener hijos él estaba muy angustiado le dijo a su Roshi Shiba ¿qué voy a hacer? le dijo mira tienes 17 años en su tiempo no te vas a casar mañana le dijo vean que difícil es no preocuparse en esa situación le dijo tú tenemos fe en Hashem estudia es el libro que habla de lo que es seguridad en Hashem y él lo estudiaba y se fortalecía sin embargo no estaba tranquilo llegó la edad de Shidujim y ahora sí tenía la duda sale con una niña o no sale él sabe que no hay manera se volvió a hacer los estudios no hay manera de que tenga hijos y si sale le tiene que decir antes al Shadhan ¿ustedes creen que alguna niña va a querer salir con un chavo que se sabe por adelantado que no va a poder tener hijos? si tiene lana yo creo que sí pero vamos a decir que la gente quiere formar una familia está muy difícil no sabía qué hacer el Rosh Hashivah Jajam Ezra Atiye le dijo ¿por qué no vas con el Jajam a Guhatzira con el Babasal y eran varias horas a Tiberia él vivía a pedirle una Berajá y a pedirle también un consejo se formó era difícil entrar con él yo no tuve el Zehud de verlo pero mucha gente mi papá me contó que fue con él la gente veía milagros entra con él y le dice siguiente entra y le empieza a explicar el joven trae todos los estudios lo que le pasó le dijo mire Jajam lo que pasa es que yo sufrí un accidente ¿qué pasó rápido? hay gente esperando lo que pasa es que me dijeron que no va a tener no, no pasa nada vas a tener hijos todo bien sal más alto todo bien no lo dejó ni siquiera acabar el muchacho se queda ahí parado afuera con su folder de los estudios ahí como moped ahí con cara de ¿qué hago? ni me escuchó el Jajam me dijo que todo bien no me dejó hablar y directo entraron y me sacaron llega la Yeshiva de Porat Yosef a Yerushalayim de regreso le dijo todo bien vas a tener hijos no me dejó hablar ni siquiera me dijo no, pero no me escuchó le quería decir que tuve un accidente y que me dijeron médicamente que no y que ya está comprobado no me dejó hablar llegó el Jajam dijo ¿sabes qué? yo te acompaño vamos juntos fue el Jajam el Rosh Hashival el otro día con él todas las horas de viaje dejó su Yeshiva entra estamos hablando que vienen cientos de personas o miles por día entra el Rosh Hashival con el muchacho con el Jajam le dijo otra vez ya le dije el Jajam no los dejó hablar ya le dije pero no lo escuchó ya le dije nada más tiene una condición tiene emuná o no tiene si no tiene ni vale la pena ni la verajá ni el consejo 100% de emuná que le diga a la niña o que no nada que salga normal ese joven sale está temblando Baruj Hashem se compromete todo bien no le dice nada ni a los papás ni a la niña se casa y empieza Bar Minan empieza a decir que va a pasar ya estaba comprobado que creen hoy en día el joven es una brej vive en Yerushalayim y tiene 10 hijos en su casa y aparte tiene en su casa un portafolio lleno de estudios que no puede tener hijos de estudios médicos comprobados cada uno que llega a su casa le dice ¿quieres ver lo que es emuná? ¿quieres ver lo que es una clase de fe en Hashem? ven ¿ves a todos mis hijos? ahora mira estos estudios a ver dame una explicación lógica la explicación es que no hay algo más fuerte en el mundo que la fuerza de emuná de un yehudí y eso es lo que hace el segundo punto que la persona viva con alegría cuando uno quita los problemas de su corazón no pretendo que después de esta clase no tengamos ningún problema porque es imposible pero si pretendo que empezamos a hacer un trabajo es como nadie de ustedes pretende que saliendo del nutriólogo vas a bajar ustedes no saben porque no saben lo que es hacer dietas yo voy aquí a todas muy esbeltas pero los que sabemos lo que es dietas y cosas sabemos que no porque fui con la nutrióloga ya voy a bajar tengo que hacer un trabajo y hacer ejercicio esto es un punto para que lo trabajemos y lo ejercitemos pero si pretender que en un tiempo de trabajo y de clara fe en Akadosh Baruj Hu y estamos en estos días que son días que Akadosh Baruj Hu nos llama de una manera como dice el Maimonides Yemesim Ha tenemos que saber que no puede haber alegría en un corazón que está lleno de preocupaciones y más los Pesukim del Tehilim están claros cuando tú le encargas a Shem tu caso él no puede aunque seas Rashá él no puede decirte no me encargo de tu caso aunque tengas mi laverota si tú realmente dices Dios yo te encargo de esta situación Hashem se tiene que hacer cargo del asunto pasamos al punto número 3 y último el punto 1 cual era valora tus acciones el punto 2 quita tus preocupaciones no tanto por medio de que ganas preocupándote sino por medio de un ejercicio de bitajón y encargarle a Hashem tus problemas te viene en tu corazón en tu mente háblalo dile a Hashem te encargo este problema voy a cumplir la mitzvah de bitajón punto número 3 es un punto fácil que ya lo hemos escuchado mucho pero no podemos dejar de hablar de él nosotros sabemos que los días de Hanukkah son leodot ulalel dos quita las preocupaciones por medio del bitajón que es lo único que quita de raíz las preocupaciones porque los demás consejos nos pueden ayudar para quitar síntomas pero no quitan realmente lo que es la angustia y las preocupaciones de la persona y número 3 ve los regalos que tienes y aprende a agradecerlos el Yetzirah siempre nos va a llevar a ver aquello que nos falta y es la naturaleza de la persona les voy a contar una anécdota normal a mí me sucede a todos les puede suceder ahorita te llega el recibo de luz ¿cuánto? 3 mil 500 4 mil pesos ¿es normal? a lo mejor para ustedes sí pero directo lo que uno piensa cuando le llega el recibo de luz alto ¿qué es? voy a buscar los culpables ¿puedo entender por qué mi esposa tiene que tener 7 refrigeradores ¿para qué? no, para congelar quípedas de 6 meses ya o sea no necesitas tantos y aparte ¿por qué me llegó mucho? porque como hay hace frío nuestro departamento la casa de ustedes es muy fría entonces tienes que prender la calefacción en la noche de 6 de la tarde hasta la noche que se van a dormir la calefacción prendida y eso consume mucho y los niños ¿quién prendió la calefacción? y dejan todo el tiempo prendido y entonces hay que empezar a buscar los culpables Akadosh Barujo te dice espérate tú ni siquiera estabas seguro en la vida que te ibas a casar te has preocupado hablamos antes Barujo Hashem Hashem te dio una mujer Hashem te dio una casa Hashem te dio hijos tú decides en qué enfocarte uno se puede enfocar en aquel 90 o 95% que no tiene y uno decide enfocarse en ese 5% malo que es que me llegó mucho y ni siquiera es que no tienes el dinero para pagarlo tienes nada más te tienes que enfocar sube la gasolina el gasolinazo ya lo están anunciando entonces ¿qué hace uno cuando sube la gasolina? empieza a maldecir a todos desde el gobierno hasta Trump ¿qué tiene que ver? nada por su culpa subió pero espérate si no tuvieras coche no te molestaría que suba la gasolina si serías como tu bisabuelo que tenía una bici ¿qué te importa? ¿a ti te molesta que suba la gasolina en Australia? no porque no te importa si te importa que haya subido la gasolina es porque tienes coche Hashem no nada más te dio vida te dio salud te dio familia aparte te consintió con un automóvil y tú escoges en ver aquello que no tienes y lo mismo sucede con una persona que lleva muy cansado a su casa uff estoy cansado si estás pensando en ese momento tu 100% de tu mente estoy cansado pero si estás cansada quiere decir que tuviste un quehacer en el día la gente que está en el hospital todo el día tirada en la cama no está cansada lo único que quiere es salir de ahí un hombre que está cansado porque tiene mucho trabajo te estás enfocando en el 5% no tan bueno a tus expectativas pero tienes un 95% maravilloso en tu vida y así con todo lo que Akadosh Baruj Hu nos da nosotros decidimos en qué enfocarnos y Akadosh Baruj Hu está esperando que le agradezcamos por todos aquellos regalos porque Hanukkah si tú nada más prendes las velas y no cumpliste la finalidad principal que está en la tefilá y en la laja que es Leodotu si no te sentiste más agradecida aunque prendiste la gente está preguntando este año dónde se prende porque son vacaciones en el barco no se puede la realidad es que en cualquier lugar uno puede prender y si uno deja la vela prendida con una vela cumples con la mitzvá eso hay que saber con una vela por día es bueno prender más es mehadrín en belleza es la mitzvá pero en cualquier lugar a mí una vez me tocó estaba de regreso de viaje fuimos a esquiar con mis amigos y estábamos en el aeropuerto y no había manera de prender porque era el tecolote o sea si prendes íbamos a llegar en la casa después de la medianoche prendimos en el aeropuerto y cuidamos ahí la vela entre todos media hora no puedes cuidar ahí la vela aunque hay o sea si tú prendes en un cuarto de hotel y cuidas la vela media hora y después la apagas cumples perfectamente con la mitzvá la mitzvá tú la cumples con una vela la mitzvá tal cual es mejor prender cada día subir eso se llama meadrín mina meadrín embellecer la mitzvá como dice el halajá pero en realidad con una vela que tú prendas cumples pero si prendiste todas las velas con el mejor aceite y no sentiste más alegría y no te sentiste más agradecida por todos los regalos que tienes en tu vida ¿qué crees? no cumpliste con lo esencial de la fiesta de Hanukkah y si en estos días no te empiezas a preparar y en pensar tantos regalos que Akadosh Baruj Hu te ha dado en la vida y te enfocas generalmente en lo que no tienes y en lo que te falta no hay manera de lograr la alegría verdadera tengo una persona que lleva mucho tiempo hablando conmigo tiene Baruj Hashem cinco hijos y le va muy difícil en el tema económico y está diciéndome que qué hace Parnasá que no le alcanza y de verdad esta persona si uno se pone a pensar no está siendo agradecido con Hashem porque en la mayoría de su día está pensando en lo que le falta y creo que en todo el día lleva años sin pensar en el maravilloso regalo de tener cinco hijos sanos que tiene que mantener que no tiene ningún problema o problemas normales de los niños que es parte del crecimiento que Akadosh Baruj Hu nos da y no ver estos obstáculos como algo un sufrimiento sino como una manera de crecer hubo una persona que le mandó una carta al Rebe de Lubavitch el Rebe de Lubavitch falleció hace unos años y él se manejaba por cartas después él recibía fax ¿se acuerdan del fax o no? ustedes no saben porque están jóvenes pero en mi tiempo el fax ya son piezas de museo ¿se acuerdan o no? que escribías yo cuando iba a Israel le mandaba a mi papá fax y el Rebe después recibía fax y en ese fax le escribió que tiene un problema muy grande que tiene una casa chiquitita de dos cuartos una cocina un cuarto chiquito y tiene dos niños y dos niñas y todos los días que llega su esposa lo recibe y está toda estresada y de malas y él entra a la casa hola ¿qué hay? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todavía te atreves a preguntarme cómo estoy? ¿no sabes lo que pasó? este se peleó el otro gritó el otro me acabó ya estoy harta ¡harta! ¿sabes qué es harta? harta de la vida todos los días así el señor ya no puede vivir de esta manera y le empieza a contar y a alargar sus penas al jaján para que le pide un consejo una verajá ¿qué hago? tantos hijos una casita así no hay manera de cambiarme una casa grande entonces al jaján le contesta después de un tiempo le contesta lo siguiente le dice punto número uno más alto por tu boda más alto entre paréntesis ¿sabes cuánta gente llevan años anhelando y esperando un shiduj? ¿cuántas lágrimas? ¿cuántas te filó? ¿tú al jaján me encontraste a tu boda? renglón dos más alto por el nacimiento de tus hijos ¿tuviste dos hijos? dos hijas entiendo de tu carta que están sanos porque si echan relajo y dan fútbol en la sala que no tienen quiere decir que son niños que Baruj Hashem hay niños que no pueden hacer eso y hacen la tarea y todo ahí ahí es la sala el comedor la tarea y ahí se pelean y ahí hacen todo y número tres entiendo de la carta que me mandaste que tienes una casa propia hay muchísima gente que viven años de renta y aunque tienen trabajo no se han podido hacer de una propiedad y tienen que ir de lugar en lugar y no tienen más alto que tengas mucha verajá en la casa y abajo le puso ahora sí mándame tu petición por favor ¿qué necesitas? ¿qué te falta? con mucho gusto el señor le daba pena escribirle al jaján ¿qué le quiso decir al jaján? ¿no puedes pedir? no, claro pero primero concientízate de las cosas que tienes este señor analizó y entendió que en los años que lleva de casado nunca le había agradecido a Shem por haberse casado nunca nunca le agradeció a Shem por tenerlo porque cada vez que nacía un hijo se le revolvió el estómago ¿dónde lo voy a meter? nunca disfrutó del placer de tener a un hijo en sus brazos y ni que decir en el tercero y el cuarto un infierno entonces puede ser que la persona esté viviendo en el gran Eden literalmente con tantos favores que a Shem nos dio y no nos dio nos consintió pero sus pensamientos esté viviendo un infierno en vida estando en el paraíso más grande que pueda haber eso puede suceder a la persona a Shem no tiene problema de mandarte más dinero para que pagues la luz y de mandarte dinero para que tengas una casa grande a Shem tiene problema de que te manda las cosas y no pones una sonrisa en tu boca y no dices gracias a Shem por lo que sí me diste eso sí le duele a Shem lo que le quiso decir al revés no es harán pedir una verajá para casa más grande pero primero agradece lo que generalmente nosotros escuchamos el concepto al revés agradece y luego pide ahorita vamos a hablar otro concepto claro que tienes que una persona tiene que agradecer la Shem y después seguir pidiendo yo digo antes de pedir primero agradece la Shem y luego pídele más a Kadosh Baruj Hu pero no tienes derecho a pedir y a pedir verajá y a buscarse gulot cuando no ves atrás todos los regalos y todos los millones de votos a favor que hay en el cielo para que tú estés en este momento donde estás estos son los tres puntos que creo que podemos adoptar para Besrat Hashem llegar a una categoría de servir a Hashem con alegría y recuerden cuando sirves a Hashem con alegría la diferencia es abismal mil veces más cada mitzvah no vale la pena desperdiciar este regalo tan maravilloso de multiplicar todas tus mitzvot y todas tus acciones por mil y eso aplica en una palabra porque eso nos dificulta decir una palabra cariñosa a nuestra pareja a nuestros hijos porque no entendemos lo que es tú sabes que cuando tú dices una palabra de cariño y de amor a tu pareja estás literalmente literal nosotros decimos antes de hacer una mitzvah y un texto ¿saben qué es eso? para unir Hashem con la Shejina en el momento Hashem y la Shejina desde que se destruyó el Betamigdash están separados son conceptos que no podemos entender bien la Shejina es la divinidad de Hashem como el brillo y la presencia de Hashem tú cada vez que haces una mitzvah los unes por eso hay una mitzvah que se dice hay una tefilah antes de hacer una mitzvah se dice para unir Hashem con la divinidad de Hashem tú tienes idea que cuando tú dices una palabra cálida a tu pareja y lo haces sentir bien estás uniendo a Hashem con la Shejina es algo impresionante ¿por qué? porque cuando hay cariño y amor en un hogar a Kadosh Baruj Hu se eleva y le estás dando satisfacción a él se empieza número uno a valorar cada acción que haces número dos a quitar las preocupaciones de tu corazón y número tres a ver tenemos que hacer un ejercicio de aquí a que acabe Hanukkah los maravillosos regalos que sí tenemos claro que puedes pedir adelante pero no se vale que pidas si no ves todo lo que hay atrás cuántas cosas a Kadosh Baruj Hu te dio si es verdad que tenemos un poquito que no tenemos pero como dice la frase disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta es algo que si nos falta o si creciéramos no nos falta pero es demasiado el sufrimiento y el enfoque por un porcentaje tan pequeño si tú haces una pirámide de vida creo que nosotros hablando de nosotros estamos en lo más alto porque Baruj Hashem tenemos prácticamente todo lo que una persona pudiera desear más de aquello que pediste y más de lo que soñaste a Kadosh Baruj Hu te ha dado en la vida y quiero acabar con una frase hay una frase que dice hay dos maneras de fracasar en la vida actuar sin pensar o pensar sin actuar o sea hay gente que actúa sin pensar entonces fracasa en la vida porque no piensa antes de hacer una acción pero también pensar sin actuar uno piensa muchos proyectos y no lo hace entonces fracasa tiene proyectos de salir adelante de negocios pero no actúa cuando nosotros venimos a una clase que se habla de munada de estos conceptos ya pensaste ahora lo que te falta es actuar no porque lo pensaste ya lo adquiriste ahora hay que actuar acorde a aquellos valores que nuestra Torah y nuestros Jajamim nos dan